¿Dónde se referente a una detención que se dio esta mañana en las afueras de la Junta de Protección Social? Desde septiembre del año pasado nosotros recibimos denuncias relacionadas con la existencia de un grupo que se dedica a financiar y extorsionar vendedores de lotería y que opera fundamentalmente en los alrededores del edificio de la Junta de Protección Social. Nosotros hemos recibido varios datos relacionados con el tema y como consecuencia de eso hemos logrado identificar en efecto la presencia de un grupo de personas que aparentemente se dedican a hacer préstamos a quienes venden lotería y a exigirles intereses leoninos que les impiden pagar lo que les está solicitando el grupo que los financió. Eso ha provocado que algunas de las personas que hayan realizado actividades comerciales con ellos hayan sido sometidos a amenazas, a golpes y a privaciones de libertad. En septiembre del año pasado nosotros recibimos una denuncia en la que una persona manifestó haber sido constantemente amenazada por un grupo de sujetos indicó además que lo desplazaron a un recinto donde lo golpearon y además le privaron de su libertad y le exigieron la devolución de una cantidad de dinero so pena de muerte. Eso provocó que realizáramos algunas diligencias y el día de hoy en la mañana cerca de las 11 de la mañana detuvimos a tres sujetos que en principio están vinculados con estas extorsiones, con estas amenazas y con estas agresiones contra la integridad de personas que se dedican a la actividad comercial señalada. Las personas que detuvimos son tres varones, les logramos incautar dos armas de fuego, uno de ellos es de apellido Saborío Monge, otro es de apellido Mata Solano y el tercero de apellido González Ibarra. A los tres se les está procesando, la sección de delitos contra la vida los va a trasladar al Ministerio Público y se les va a atribuir la Comisión de los Delitos de Amenazas, Lesiones y Privación de Libertad. Estamos en proceso de desarrollo de más indagaciones y pretendemos que como consecuencia de la detención de estos sujetos, pues que eventualmente otros vendedores de la lotería que están siendo presionados, que están siendo afectados por grupos criminales y que de alguna manera les están exigiendo obligaciones incumplibles, pues que se presenten ante el organismo de investigación judicial a incobar denuncias para que nosotros podamos actuar con la aplicación de la ley y tratar de resolver estos conflictos que son sumamente gravosos.